¡Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a NoMásSky! Vamos a ver el último mega extraparche que se llama Bellon Todo lo que han vendido que hay tienen es la actualización de NoMásSky, Bellon NoMásSky, Bellon trae consigo una gran variedad de nuevas características Para conocer todos los detalles dirígete a NoMásSky.com Conoce a otros viajeros, revisa misiones en grupo Encuentra a otros viajeros de manera aleatoria mientras exploras la galaxia La anomalía ha crecido considerablemente y trae nuevas tiendas y mejoras de tecnología Cultiva, cocina, domestica y monta criaturas Las partes de las bases mejoradas industriales enriquecen las opciones y posibilidades creativas Hello Games está trabajando duro para mejorar y expandir NoMásSky Esperemos que lo disfrutéis, una pena no haya salido en su día cuando se estrenó el juego Deciros que, bueno, lo primero que aquí a mi siempre me sale vacío, el motivo no lo sé Es la tercera vez que grabo este vídeo, porque por el motivo que sea La Play me deja subirlo a YouTube, pero YouTube me queda procesando al 95% Y no me pasa ahí, con lo cual voy a grabar nuevamente el primer episodio Tengo ya tres, ¿no ves? Ahí lo tenéis, y eso que lleva poco, un minuto cuarenta y nueve La verdad que lo he repetido todo un montón de veces hasta que haya dormido Como solo me da error el primero, voy a grabar nuevamente el primer episodio Y los otros dos continuamos en ese Así que, nueva partida Experiencia normal, una experiencia de exploración relajada Es el estilo de juego original con dificultad media Así como con tecnología y cosas de construcción normales Supervivencia, una experiencia de supervivencia más de tal fallante Muerte permanente, o sea que es muy chunguito y creativo con todo desbloqueado Bueno, vamos al modo normal, aunque bueno, lo más eso es aquí, ¿no? Que es la, digamos, Easy, o sea fácil, normal y difícil Siempre es un juego, todos los juegos es normal No, no más Skype como es un coñazo Vamos a jugarlo en modo Easy O sea, si, ¿no? Así, Easy, así, bueno Fácil, dejarlo así Voy a grabar nuevamente hasta Hasta donde debería haberse publicado ya el vídeo ayer Ayer, día 26 Ahí salen nombres de las galaxias, supongo O interpreto que son otros jugadores, no tengo ni idea, ¿eh? No voy a interpreto Otros planetas ya descubiertos y demás La verdad que está muy bien, es un juego muy entretenido Visualmente ha mejorado un montón y todo el rollo ese Pero bueno, así todo No sé, igual no a todo el mundo le puede molar y esas cosas Yo creo que es el juego que tengo desde el día que salió, en el 2016, puede ser, sí No lo vendí, me lo quedé y mira Aquí seguimos La verdad es que el amigo se que lo juega Nasa Y si alguien más por él lo jugará, pues Según ya concede Menos 60 grados Ostia, hace un poco de frío, ¿eh? Visualmente es una pasada, ¿eh? Hay bichos No sé si es que no sean... Que no me ataquen, agresivos Usiere mayor Mira, en el otro lado yo le puse el nombre, el planeta, el planeta Asturias Cambié la nave Vale, ya todo lo que tenemos que hacer, esas movidas Mirad, no identificado, polvo de cerrita Ostia, tío, aquí morimos, ¿eh? Sodio, sodio... Chungo, ¿eh? Aunque sea de piedra Eh... Alerta de ciste... De exigencia de sotraje O estoy fallando Pusa L3 para escanear Escanear de daño crítico Reparar con polvo de cerrita Vale, polvo de cerrita Para reparar Polvo de cerrita en este caso No estaba dando las piedras Polvo de cerrita Polvo de cerrita ¿Por qué no me deja repararlo? Recoge polvo de cerrita para reparar los daños del escáner Escanear ha recibido daño crítico Eh... Reparar el equipamiento con X Ah, vale, joder Estaba mirando en... Es multiherramienta Estaba mirando en... El traje, coño Vale, escaneo recibido Escaneo dañado Vale, aquí ya nos dice todo Vale, mira, ahí tenemos alguna movida O sea, escaneo planeta más chungo, tío Vale, este si no te haría carbón, ¿no? Vale Sí, porque este... Eh... Este con este nada Pero bueno, con lo que... Por lo que... Por lo que aquí abajo si no lo podemos... Con aquello que trae NA Que nos da sodio O sea, es que nunca estuve un planeta tan hostil O sea, tan hostil tan chungo Nos morimos Corre, quita bicho Una planta hasta que escupe, tío Esas plantas malísimas Vale Vale, vamos a reparar el traje Vale, vamos a reparar el traje Vale, hay que buscar más, tíos Vale, y abajo tenemos algo más Allí también Vale, eh... Iniciación de exotraje en curso, investiga... Investigar esa señal de allí O el origen de la señal, esas movidas Vale, eh... Vale, eh... Iniciación de exotraje en curso, investiga... Investigar esa señal de allí O el origen de la señal, esas movidas Y acá más para allá tenemos otra planta allí, ¿no? Sí... Llega la señal marcada Usa el jetpack con X Y luego hacer un barrido Hasta descargando el exotraje, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a tratar de recargar la... El escudo No está a full, pero bueno De la que vamos para allá hacemos un barribillo Eso nos da como metal, algo así es... Cristal, ¿no? Es... Pues llega el momento que... Tienes tu el inventario... Llenito La goma de carbono también nos viene muy bien Estos son duros los arbolitos, eh... Madre mía Vean cómo cae para allá Eso no se ve eso Vean esto que parpadea aquí Tuérculos congelados Esto siempre le meto caña porque es más mala esta planta Pero mala, mala Nada No, eso es paso Venga, os da la señal Ahí tenemos... O2 Vamos a pillarlo Ok Y aquí tenemos algo, ¿no? Una hoja de algo Una planta Planta rica en deuterio Planta rica en deuterio Pues la pillamos No sé para qué vale el deuterio Ahora mismo, pero la pillamos Ahora son bichos Que se pueden cambiar, ¿no? Se ofrece comida Mira, chaval, qué pepino, ¿eh? Mira, chaval, qué pepino, ¿eh? Allá hay algo Vale, llega la señal El soltraje ha detectado una transmisión Vale, llega la señal, el soltraje ha detectado una transmisión Tenda sonora Transferencia deliberada Noventa de duración generada Condenamiento de anomalía preparado Emitir Transmisión recibida Anomanía del viajero detectada Normalidad es compatible Posición registrada Escana de integridad del sistema inicializado Ya está cambió Vale, la que tenemos por aquí Repara No tengo de eso No tengo de eso Dihidrógeno por 5, por 6 Esto es pedir paseatlas Que me acuerdo de la otra vez O sea, se fabricaba Pero el día no tengo ni a dónde es Sodio, sodio Esto da metal, ¿no? Metal oxidado El triángulo del exotraje Lo que nos adentro De hidrógeno, bueno Bueno, carbono condensado No hizo realidad, bueno Mierda no, tío Ya que tenemos nuestra nave reventada La nave accidentada Se llama Pilar radiante BF1 Autodiagnóstico de reparación autodirigida Y tiración en línea Conexión Atlas Intermitente Propulsores de lanzamiento Desconectados Motor de pulso Desconectado Me encuentro solo en un mundo extraño Sin equipo Y en peligro No recuerdo cómo he llegado hasta aquí No siento que haya habido Que haya habido nada antes Pero al menos Esto me parece reconocer Los controles reaccionan a la mitad O por lo menos a mi exotraje Todavía no estoy muerto Y esta es la vez en salvavidas Que me llevarán las estrellas Del registro Registro No disponible Bien Estoy estudiando datos Exotraje Con estado Sugerencia El piloto debe realizar Un mantenimiento Selecciona una ruta de reparación Reparar sistemas de la nave Protocolos de reparación autodirigida Iniciados Motor de propulsor de daño crítico Motor de pulso Sello hermético Y placa de metal Propulsor de lanzamiento con daños críticos Pulso X Esto cuadra para salir Vale Sello hermético Y no se que hostias Ahora sale aquí a la derecha Repara motor de pulso Placa de metal Y sello hermético Círculo calcado Recoge polvo de ferrita Hasta 50 Luego por ejemplo Vas aquí Le das a la X Crea el producto Y ahora seleccionas Placa de metal Cuando tenemos Lo de ferrita Ya nos lo indica Ya la derecha Y queda por piedritas Nos da la ferrita Estamos ya 20 21 23 Polvo de ferrita Ya tenemos 50 No quiero un poquito más por si acaso Pero ahora mismo estaríamos ya a full Las dos piedras se rompen antes Vale Polvo de ferrita Obtenido Vale Repara el motor de pulso Esto no será nada Para realizar reparaciones Me faltaba algo más Pero me vamos a meter ya la placa esa Y tengo la placa de metal en el motor de pulso Placa de metal Motor de pulso Motor de pulso No, al final nos queda el sello hermético Vale Eh... Sello hermético Operativa Evidentes vitales no presentes Motor de pulso Sello hermético Solicitar asistencia La comparación Una de que se le dan un sello hermético En la proximidad Recuperar la carta de regalación planetaria Preparar motor de pulso Sello hermético Reparación en la vez Recoger materiales Inspeccionar lugar de la siguiente En busca de suministros En la próxima En la próxima Vale Vale Es una especie como van Los de tuto Pues ya antes ya hemos mirado ¿no? Aparte de la obscuridad de misión de emergencia donde tiene una carta de navegación planetaria Recarga de láser de extracción Láser de extracción No, no hay nada Por aquí Láser de extracción Recargar con carbono Vale Resulta la carta y usa cuadra para trazar un rumbo Exotraje Carta planetaria Cuadrado Vale, tenemos que ir a un nuevo punto Vamos a decir de alerta ¿no? Estamos ya pasando frío o lo que sea 860 Uh Fíjate las coordenadas Vale, entonces Pues nos vamos a las coordenadas No, ahí no va a poder subir Hay que bordear Está muy alto tío Vamos a bordear un poco Y cogemos esta movida ¿Qué nos puede hacer falta, eh? ¿A dónde está? ¿Qué está? ¿Centra o no? Tengo miedo a resbalar o algún rollo de esos Mira por la izquierda y derecha de arriba de toda la pantalla Está como congelando con escarcha En los extremos Una baja también va a ir Voy a bajar un poco Voy a bajar un poco Vamos a chupar frío Hostia tú Yo no sé si es bueno o si es malo No hemos salido de la nada, eh ¿En cuevas o edificios? Sí, aquí hay mucha cueva Pues mira, pues aquí voy así Pues mira, pues aquí voy así Saco Zumbante La verdad es que veo esto, tío Perla 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 Albuminosa Me espera que pase la tormenta No quiero entrar mucho por si me pierdo Ah, bueno, no hay nada aquí No hay salida Carga la protección contra peligros con sodio La tope, ¿no? Sí Tuberculos Sodio Te doy Uf 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 Menos 31 grados ahí fuera aquí no nos dice cuánto, pero bueno, busca en juegos o edificios que haga la protección contra los peligros de sodio aquí nos va a llegar a la marca, eh, ¿cuánto estamos? a 635, vámonos, venga si las pichamos, las pichamos a menos 103 grados, tío bueno, 89 ahora mira, otra planta de esas guays ah, ya pasó la tormenta uno de los primeros minutos es que es en plan tutorial ahí abajo hay algo, eh hay aquí restos o algo hostia, esto es malo aquel bicho no lo sé microprocesador, medio, y no sé qué más, y carbono, bueno, bien ¿cuánto estamos? a 400 vamos a investigar esa señal pues es rarísimo, digo, tres veces lo grabé para... como me daba error, pues lo grabo entero otra vez y otra vez entero hasta que dije nada lo grabo solo un cachito hacer un barrido, pues es por aquí algo que nos interese, cercano bueno, aquí tenemos hidrógeno de esto y aquí hay una planta en deuterio esto solo para enseñaros el empezar, ¿no? luego ya continuamos con la que habíamos empezado 215 ahí tenemos otra planta de esas raras que es en el... en el que estamos jugando... en el que estamos jugando no lo hay ha metido pienso para los... pase atlas ese pase atlas no me ha vuelto, yo creo que se hacía, ¿eh? pero yo ahora no sé hacerlo carbono ahí tenemos O2 la planta esta luego voy directamente a la señal es que luego hay que volver carta de navegación usada para trazar un rumbo esta la reviento todas son más malas, explotan y te... te hacen daño, tío la verdad que luego tienes... tienes también luz ¿esto qué es? cebo de criatura encender apagar la luz, cambiar de arma secundaria cambiar la vista de cámara si no quieres en tercera persona pues lo tienes en primera persona gestos ya está más bien pensado en... en multi ¿eso qué es? sentarse bien chorradas chorradas que mola, ¿eh? vale, archivo, holográfico acceso al archivo, registro de daños entrada enviándose esta grabación dejando atrás el fabricante quizá es de utilidad visor dañado no es posible encontrar la nave recuperar suministros tengo un sello hermético que necesito para reparar mi nave tengo un sello hermético que necesito para reparar mi nave sello hermético, venga va hostia, pues la verdad es que veo una cama en un sitio de estos bueno, no se puede hacer nada con ella pero bueno ¿esto qué es? sello hermético eh... datos de navegación encriptados vale vamos a caer la nota chisma y la luz va a ser fijada pero también tiene buena luz, eh lo mira bastante bien aquí seguro que no hay nada bueno, da igual hay para lo que es porque hemos visto un un torpedo de estos que nos pide materiales normalmente para repararlo si los tenemos pues bien si no pues como éste nada ferrita pura 0.10 voy a pillar algo de ferrita sí, ferrita pura tenemos un montón o sea nos deja a ferrita pura no polvo de ferrita, ¿no? a ver si nada no hemos hecho nada vale un servidor de análisis L2 para localizar tu nave instalación nanotubos de carbono bueno, pues vamos aquí espera aquí no aquí es el nexo traje x nanotubos de carbono ¿cuántos haría falta? uno vamos a multi herramienta instalar tecnología visor de análisis lanzar revisor de análisis nanotubos de carbono tenemos uno construimos y eso lo instalamos al láser vale, vamos a instalar también el rayo el rayo si nos tienes metal cromático y nanotubos de carbono 3 y metal así que nada pero ya podemos intentar analizar objetos para conseguir recompensas ya podemos intentar localizar la nave ah mira, ya solo ya salió la tenemos para allí vale, a eso se refiere con analizar objetos y demás analizar esta piedra nos da todo tipo de información al que apuntemos nos sale que nos da y demás polvo de ferrita dióxita localiza tu nave bueno, pues nada pues para la nave nuevamente distancia 800 para canalizar todo ya nos salen nuevos ítems con este depósito de cobre que también nos vendrá muy bien más adelante maquinaria dañada la nave o luego hay aquí unas plantas tubérculos congelados etc. 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 y luego cuando reparemos el láser podemos hacer unos agujeros en la tierra también podemos marcarlos con el cuadrado y nos sale en color ahora siempre que buscamos ese color verde por ahí pues sabemos que es esta movida minerales no te deja marcarlos o sea, no te deja escanearlos ya están escaneados supuestamente y los bichos sí ya te dicen si son agresivos si no fauna reburso clima así que lo perdí comportamiento pastadora o sea que va a su bola ahí tenemos a la movida esta una plantita una plantita bien, nos vamos rapidísimo para la nave hay que analizarlo casi todo nos da sal cerrita puli sal se requiere el láser de extracción avanzado para que te dé sal eso yo creo que ya estaba en cargamento ya están revisados ¿no? o no ah pues no continuador de dañado ni trato de sodio por 13 por 21 muy bien vamos a recoger esta movida y ya giramos y en vez de recargar el escudo hay que empezar ya a bordear la movida esta la pila como que o sea la pila interna como que se autoapaga me lleva un montón de tiempo se autoapaga no me digas el porqué si es para borrar por ejemplo esta fauna hay cosas que te va a dejar analizar y cosas que no por aquí que no me quiero caer si analicé ya hemos cogido un poco el árbol ya está analizado ¿no? pasemos a los dinosaurios esos que había grandes esos animalacos por el cañón este estaban ahí por aquí está la cueva que me refugié bien esta vez esta es una nueva piedra ¿no? el color núcleo fundido polvo de ferrita bueno bien vamos a llegar a la nave ya lo dejamos ahí voy a lo siguiente ya lo ya lo tengo guardado vale hay que por si acaso el escudo a full nos proteja ya vamos casi en vertical ascendiendo hay daño por caída que tener cuidado cuando subes mucho en el jackpack este te pegas cada piña voy a bajar por aquí más tranquilamente por aquí más tranquilamente vamos a 160 US ya por ejemplo la luz ya se puede apagar no sé si gasta algún tipo de batería o algo pero bueno yo siempre de noche la enciende los descubrimientos los puedes subir a la web digamos a internet y te dan unos puntillos ahí de no se que puedo reclamar tu planeta ahora mismo escena pues digamos es el tuto pero más adelante si cambiar el nombre a la nave y aspirar radiante por aquí podemos ponerle lo que queramos y epi 1 reply repeat epi 1 repeat me cago en todo repara el motor de pulso acción al inventario motor de pulso señor médico la placa ya la hicimos antes es señor médico bueno en todo aquel propulsor de lanzamiento que sería ferrita pura y grasa de hidrógeno pero esto ya juré que ya lo tengo yo grabado en el otro así que hasta aquí no coge de hidrógeno tenemos una falta sólo uno tenemos 39 usa de hidrógeno para crear grasa de hidrógeno así nada más chavales a ver si esta vez sí que me deja subirlo estaba con preparación materiales de hacer avanzados alerta del sistema de extraje refinería y refinería y tras el rollo suyas con la cruceta te dejamos donde te dé la gana de las cosas que te pide las cosas que no te pide y etc por eso yo digo ya lo tengo ya lo tengo grabado con lo cual me detonáis así que nada chavales nos vemos nada más skype bellón ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo